domingo por la tarde un café negro que me alegro en un vaso de cristal café magistral quien entiende entendió música de jazz de fondo linux que más se puede pedir gente esto es la gloria bueno gente que tal como estáis aquí estoy en lino son un vídeo nuevo estoy en en endeavour ya sabéis que esto es una ars con color hinchis estoy además en mi portátil en el slimbook pro x15 amd estoy grabando a 2k os abierto a 2560 x 1440 ya sabéis en la ruedita youtube ponerlo a 2k si queréis verlo a tope con la cope y nada más y simplemente vamos a vamos a vamos al lío ok bueno ayer creo que fue vía ayer si ayer los de 11 ayer fue día 10 evidentemente y antes de ayer fue día 9 no vi un artículo en muy computer escrito por j pomeirol nuestro amigo de muy linux que trabaja el mismo grupo descarga los walls papers de macos sonoma ios y ipad os 17 muy bonitos ni que decir tiene que aunque no seamos macos ni ipad ni iphone podemos usar los wall paper nuestro linux windows o android no porque son de una belleza bonita bueno pues si yo me voy aquí a los enlaces que de que deja pomeirol en el artículo veis aquí los de macos los de los de macbook air nuevo de 15 pulgadas bueno tenemos aquí los 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 enlaces en google drive yo me lo suelo bajar así aquí le digo descargar todo y lo comprimen un zip y descargan los dos fondos no lo mismo pues hago para los fondos del nuevo macbook air no los tres puntitos descargar todo y ya está yo ya me lo ha descargado y lo vemos aquí ok vamos a descargas y vamos a descomprimir el zip de macos sonoma y vamos a descomprimir el zip con los archivos con los fondos de del nuevo macbook air donde está extraer no lo encuentro extraer aquí ok venga aquí lo tenemos macos sonoma tenemos un png y tenemos un archivo de imagen y h e i c que está pasando linux no lo le yo le doy doble clic y dice que que falla que no lee este formato de archivo voy a descargas en la carpeta de los fondos del macbook air lo mismo los cuatro archivos de imagen está en formato eic y no vaya presumiendo por ahí que está pasando que está pasando bueno resulta que apple hace ya años que puso un formato este formato y vamos a ir cerrando también es un formato entre colegas no porque cuando tú ves un colega al otro lado de la calle que pasa para ahora más bueno el formato eic como veis aquí significa high efficiency i match coding es un formato de compresión de imagen de alta eficiencia introducido por apple a partir de 2017 en ios 11 o superior este formato optimiza la compresión conservando la calidad de imagen formato eic también se conoce como a en siglas de high efficiency file format que que dominio en inglés madre mía tengo por dios formato de imagen de alta eficiencia en inglés viene como formato de imagen por defecto en los dispositivos de apple yo ya lo conocí evidentemente porque tengo macos hace muchos años y tengo iphone hace muchos años pero lo que estamos viendo es que lo que estamos viendo es que linux no lo lee nosotros estamos mayormente acostumbrados a png y a jpg hay más hay más pero estamos acostumbrados a trabajar en jpg y en png entonces lo que tenemos que hacer para usar ese formato por ejemplo como fondo de pantalla como esto es nuestro linux etcétera convertir convertir este este formato eic a png o jpg lo que queramos no así que el linux hay un programita que se llama converse ok vamos a sudo a instalarlo yo ya tengo instalado pero bueno para que veáis está la repositoria de cualquier distro linux que se perece sudo pacman dejadme que amplíe porque como estoy en 2k ahora que ampliar venga sudo para maíz de los perros ese converse con ver con 2 que yo he puesto 32 sudo pacman menos ese converse ya sabéis si está ahí en ubuntu sudo apt install conversen si está en devian en manjar o en fedora dnf en open susa cipar yo creo que conversen creo que está en todos los repositorios y conversen además es por ejemplo cuando hay dos personas que se están peleando llega una tercera que quiere poner paz y le dice no pilín no peleen conversen conversen si está estoy estoy no no ustedes creen que se pueden piliar no no peleen conversen bueno conversen le damos mecha yo ya lo tengo instalado para mi contraseña me voy a decir que lo tengo instalado simplemente para que veáis no la voy a revisar venga y va por la última versión 09 11.1 guión 1 lo he mirado en su página web y a día de hoy es la última versión de conversen así que ya una vez que la tengamos instalado lo abrimos conversen si me deja los perros evidentemente los perros linoceros son perros linoceros apeteb remov perros sudo pama menor de menos que retúsa bueno vemos aquí él lo he abierto a pantalla completa para que veáis no vemos aquí para que se vea bien como está dos cabra veis que bueno que realmente es muy fácil abrir imágenes agregar imágenes convertir quitar imágenes quitarlas todas marcar marcar todas y aquí pues tiene una serie de también opciones en mostrar la previa para las dimensiones escalar la imagen o escalar por resolución aquí el directorio pues yo lo dejo en home yo yo aquí por si queremos que reemplace el fondo reemplace transparent background etcétera y aquí y aquí tenemos en la infinidad de formatos a los que queremos que a lo que queramos convertir no como funciona realmente es muy fácil no voy a hacerlo con una imagen ad de imágenes abrir una imagen pues yo sé por ejemplo estoy aquí en descargas ya tengo macos sonoma el archivo y lo selecciono te doy a abrir ya lo tengo por aquí como veis ok aquí y le digo check es decir lo marco check para marcarlo y le doy a check que para que para que esté y ya simplemente veis que lo tenemos por aquí es un archivo grande de seis mil y pico por seis mil y pico seis mil dieciséis por seis mil dieciséis que pez que pesa 19,4 megas es un archivo importante y bueno aquí yo pues si queremos escalar es decir en vez que en vez de que lo deje a seis mil y pico por seis mil y pico lo queremos reducir etcétera yo voy a dejar como está porque es para fondo de pantalla pues tampoco no pero podemos escalarlo a otra resolución podemos también aquí de esto el ratio de aspecto también a la resolución que queramos veis aquí si queremos cambiarlo yo simplemente dejar como está el directorio lo dejo en home yo yo mismamente y aquí no le marcó que de esto que lo deje como está aquí 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 lo queremos convertir yo normalmente me suelo bajar png ahí cuando jpg png jpeg etcétera yo trabajo en png pero fijaos la cantidad de formatos que podemos que podemos elegir no una cosa tremenda voy a dejarlo en png y ya está y una vez que tengamos todo hecho ok pues simplemente le damos a convertir y ya está convertir la de convertir y sale la ventanita de que ya está trabajando aquí nos tendría que saldrí que salir a lo mejor una barra de progreso pero veis este simbólico de guayla esto significa que no está hecho para guayla cuando en un programa cuando estáis en una sesión iniciada con guayla y veáis este símbolo aquí es que no es un programa que está adaptado todavía todavía es un programa reciente lo he mirado en su página web tiene la última versión ahora ahora poco y ya está ya está convertida aquí veis vamos a abrir un poquito aquí imagen convertida ok lo veis por aquí y total una convertida una y errores cero cien por cien e inclusive podemos desde aquí abrir el donde la mandado le voy a closear a cerrar y bueno abrimos mi directorio personal voy a abrir aquí vamos a abrir aquí con f3 la venta la vista dividida aquí voy a abrir descargas aquí tengo el original hay que ocupa 19 megas como igual antes y el convertido 33 megas ojo cuidado ojo cuidado que el png pesa por eso que de aquí yo deja ir alta eficiencia en la imagen sí sin perder la calidad y sin aumentar el peso no veis que el png pesa pesa más no pesa más que él que el original entonces podemos si queremos pues también en vez de una vamos a hacerlo para por ejemplo con las cuatro vamos a poner aquí con verse que es lo que nosotros nos gusta conversar y bueno ahora simplemente agregar y agregar imágenes me voy al directorio aquí ya tengo la carpeta con los 4 eic de de los fondos del nuevo macbook air 15 con la tecla control pulsada selecciona todos le digo abrir y veis que ya tengo cargada aquí 1 2 3 y 4 aquí este y veis todo en la imagen formato lo que pesa cada una de 19 versiones de 20 megas etcétera lo dejo aquí abajo un png como antes lo podemos cambiar a otro formato que pese menos pero bueno vamos a dejarlo y ya está y bueno y ahora simplemente marcamos aquí check al si queremos convertir las 4 4 que queremos simplemente 3 vamos desmarcando ya digo check al y ya está y veis que están las 4 aquí y la que vayamos pulsando la previa como son formatos como son archivos que piensan puede estar en un segundito en la previa cuando tenemos ya las cuatro seleccionadas convertir y ahora tardará un poquito más porque si antes con una tardó un poquito pues con cuatro tardará un poquito más pero como tenemos esta maravillosa música de fondo de jazz tenemos un café negro que me alegro bueno pues esperamos pacientemente y ya está y simplemente esperar aquí que transforme las cuatro la voy a convertir a png pues evidentemente van a tardar un poquito más que bueno ya tiene ya tiene una 25% de 4 faltarían otras tres otro 25 otro 25 y otro 25 4 25 son son 100 bueno comentar mientras que esto convierte ya sabéis que acaba de salir de bien aquí en 12 yo la tengo en mi es limbo un guán md raizen en el mini pc no de portátil aquí tengo como habéis visto al principio del vídeo aquí tengo 50% ya llevados aquí tengo aquí tengo indivor pero ya he tenido dos chascas con indivor en este en este equipo se me ha congelado dos veces una vez se me apagó se me apagó como cantaba alejandro sanz se te apagó la luz nene y no te llega la camilla se me apagó y antes estaba haciendo el mismo vídeo estoy haciendo ahora y se me quedó congelado guaylan guaylan plasma la combinación guaylan plasma no sé no lo sé se me se me congeló todo yo seguía escuchando la música de fondo pero no respondía ni control al efe ni para entrar a un terminal se me quedó frisado frisado totalmente estoy arriesgando porque estoy grabando el mismo vídeo las mismas condiciones pero he pensado he pensado que tiene aquí que como yo me cuesta mucho de bien ponerle a este equipito quitarle indivor plasma y ponerle debían 12 que no me y que no me mayormente porque viene ya el debían 12 congéname 75 por ciento ya a las cuatro ya está ya está todo 100 por 100 mira es que me pongo a hablar y no bueno voy rápido debían congéname ya trae para igual por defecto aunque a la otra debía es muy fácil con dos comandos le activas el power no pero quiero probar que no me en este equipito a esta resolución de 2k quizás no digo que este sé que sea seguro pero quizás le quite indivor plasma y le ponga debían 12 genomes quizás porque no porque no le dejas indivor plasma y le pones dual bus con debian porque ya estoy viejo ya prefiero una distro por equipo y ya está y bueno conversen aquí lo tenéis conversen maravilloso para convertir convertir imágenes a una infinidad de formatos no nos salimos de conversen entramos aquí y veis las cuatro las cuatro veamos aquí por ejemplo en descargas los los cuatro hay que del fondo del nuevo macbook air 15 de apple para tenemos tenemos los cuatro aquí convertidos a png cada uno pesa lo suyo 44 megas este pesa 44 este 43 este 44 por eso ha tardado y bueno yo ya antes hice el proceso antes de que se me quedara congelado y ya lo metí mi directorio igual perfect que los puedo seleccionar aquí si quiero veis aquí aquí tengo que los cuatro que dan regulín si no 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 lo voy a poner ahora pero bueno para la gente de chavadería esto ha sido conversen convertir archivos de imagen 8 en este caso a otro formato pero podéis usar una original png si la convertir si la queréis convertir a a otro una jpg a otro etcétera 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 en mi caso ha sido para el que será el título del vídeo para gente que se baje en wallpaper como lleva en formato hay que hice en formato alta eficiencia agita alta visión de apple que a todo le pone pro todo le pone hay gente nos vemos en otro vídeo gracias y bueno si le pongo de bien a este aparatico que no me puede estaría avisando ok venga chao